Hola Martínez Enríquez, sonata número 5 en Sol Mayor de Mozart, el primer movimiento y también interpreté la invención número 14 de A Dos Voces de Bach. ¡Gracias! 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 Tienes más tiempo por lo mismo de que no puedes salir de casa, hay que cuidarnos y realizas todas tus actividades dentro de casa de una u otra forma, te tienes que adaptar al cambio y eso es lo que hacemos, nos adaptamos y seguimos con nuestra rutina habitual pero en casa. Sí, pues es muy satisfactorio poder contribuir de alguna u otra forma, pues habiendo la situación actual, que lo van a subir a la página del gobierno y pues muchas personas lo van a ver y pues se van a arreglar porque pues no se han realizado conciertos y todo eso y pues es alegre saber que puedes contribuir, con pequeños detalles puedes contribuir. Que se cuiden, que esto sí es real y no es una broma, no es un juego ni nada y pues no salgan de casa, quédense en casa, si van a salir, salgan solo si es necesario, si van a comprar alimentos, cosas indispensables y que salgan con sus medidas, con su cubrebocas, gel antibacterial y cuando regresen, lávense frecuentemente las manos. Gracias.